No, porque ya cuando vine, lo quería coger ahora por aquí, porque lo que dije bien, pues se puede tener boxeo. Y cuando vine aquí y yo vendía a casa, porque venía aquí, me compré aquí los guantes para ir a las ventas. Entonces era para coger el paquete y le lo que pasa es que cuando me he comprado los guantes, que no. Gracias por ver el video.